Pregunta a orar en pleno sobre motivos por los que la residencia de Fuentecubas de Cartagena tiene denuncias y quejas de los usuarios, formulada por doña Consuelo Cano Hernández del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Cano Hernández. Señora presidenta, buenas tardes, señora consejera y todas las demás señoras consejeras también presentes. Querríamos saber los motivos por los que la residencia de Fuentecubas de Cartagena tiene denuncias y quejas de los usuarios, señora Tomás. Gracias, señora Cano. Para responder, tiene la palabra la señora Violante Tomás. Gracias, señora presidenta. Señora Cano, la residencia de Fuentecubas no tiene denuncias. La residencia de Fuentecubas tiene tres reclamaciones, dos de la misma persona. En cuanto tuvimos conocimiento de estas tres reclamaciones, de estas quejas, lo que hicimos fue llevar a cabo la inspección correspondiente, la visita de los inspectores del servicio de inspección, acreditación y régimen sancionador de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, también la visita de la subdirección de personas mayores. Y lo que se ha concluido con los informes que han emitido ambos es que en el centro de Fuentecubas la atención que se dispensa es la adecuada. Lógicamente, ahí están los problemas que surgen de todo equipamiento, de toda infraestructura que se pone en marcha, como se ha puesto la residencia en el mes de febrero y que, lógicamente, se están subsanando aquellos problemas que podamos tener. Pero hay que tener en cuenta que es una residencia con más de 50 trabajadores y que ahora mismo atiende a más de 88 residentes. Muchas gracias. Gracias, señora Tomás. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la señora Cano Hernández. Señora presidenta, señora Tomás, muchas de las cuestiones por las que usted tiene que dar explicación y lo tendrá que hacer parten de situaciones que tienen su origen en decisiones de planificaciones que vienen de los gobiernos anteriores y que usted ahora debe defender y ejecutar. La historia de la residencia de la que hablamos, de Fuentecuba, la arrastramos desde el año 2005. La última residencia pública que se cerró en Cartagena con la excusa de la remodelación y un traslado de los residentes que, en breve, se les prometió que volverían. Y, bueno, aquellos seguro que no volverán. Probablemente, muchos de ellos ya no podrán retornar por el tiempo que hace. ¿Lo justificaron? Pues, como justifican ustedes las cosas. Allá por el 2006 hablaron de un plan de acción social para las personas mayores, cuyo objetivo máximo era garantizar pues lo de siempre y lo que todos pretendemos, claro, la calidad en la prestación de los servicios y un sinfín de bla, 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 que contemplaba aquel plan de acción social para las personas mayores que, diez años más tarde, sigue estando absolutamente igual que estaba, incluidos también los mecanismos de control y seguimiento que hoy es lo que también nos trae un poquito aquí. La misma historia de Fuentecubas es la pura metonimia de lo que ha pasado en política social con el Partido Popular. Promesas incumplidas, como era la reapertura pronta de este centro, que no lo vio, y prolongados en el tiempo hasta la extenuación que acababan, pues, por desmontar el argumentario que, en principio, dieron. Argumentaban la mejor gestión, la mayor calidad, el mayor control. Y, en cuanto a la gestión, tenemos un centro que estaba presupuestado en tres millones y medio de euros y que terminó costando, pues, yo he llegado a ver hasta cerca de ocho millones de euros, no lo sé, casi el 50% más de lo que, en principio, se proyectó. Eso, pues, como buena gestión es cuestionable. Eso sí, ese dinero público que se ha gastado en esa residencia, pues, ahora se entrega a una empresa privada para que lo gestione y sean ellos los que obtengan el beneficio, porque estas empresas, evidentemente, trabajan por un beneficio, como no puede ser de otra manera. En cuanto a la calidad, el motivo de las quejas que nos encontramos aquí, si no son denuncias, son quejas, van sin duda también en esta dirección. Hablaban de una alimentación que les está haciendo perder peso, hablan de una optimización del material de aseo, como las cuchillas o las esponjas y demás. Y, bueno, los intercomunicadores, había algún problemilla por ahí, pero me consta que sí, que están, pero no sé si son del agrado de las personas mayores, que están acostumbrados a un tipo diferente y demás. La escasez de personal, señora Tomás, es otra de las líneas que, y no solamente para atender a las personas, sino también hablaban de falta de personal en cocina, para ayudar, para prestar todos los servicios que anuncian y que están sujetos a una cosa que se llama pliego de condiciones. Los trabajadores describen situaciones preocupantes, y no solamente por sus condiciones de trabajo, que también puede ser, sino también por lo que de testigos directos tienen. En cuanto al control, ustedes, tanto usted como el señor Miralles, ambos responsables de la prestación últimos, minimizaban el objeto de la reclamación, denuncia o llámenle como quiera, cuestionando el número de quejas y banalizando en gran medida el asunto de las mismas, asegurando que cumplían los mínimos. Pero, señora Tomás, ¿qué mínimos? El ayuntamiento de Cartagena les pidió los TC1 y los TC2 de los trabajadores que estaban allí para comprobar que ese 0,20% del personal mínimo al que ustedes hablaban todavía no los han recibido. Y los están esperando porque, sencillamente, si están, pues que se vea. Eso tiene que ser claro y transparente. No puede ser que se abra una residencia con esa falta de personal, o, por lo menos, es lo que se está poniendo encima de la mesa. ¿Y qué es lo mínimo? Cuando hablamos de mínimos y de dar calidad, pues ahí entramos un poco en conflicto. Excusaban ustedes a la empresa que se publicita precisamente por todo lo contrario. Se publicitan con una experiencia grandísima en el sector, con una implantación en el país, tienen 50 residencias en 12 comunidades y atienden a 6.000 personas. Con planes individualizados para todo, alimentación, cuidados, tratamientos, en fin. Es difícil de creer el argumento que ofrecieron a la prensa diciendo que eran, pues, bueno, las cuestiones para empezar. Señora Cano, por favor, vaya terminando. Señora Tomás, por no alargarme mucho, hablan del servicio de acreditación e inspección. Esta es una parte fundamental y usted mejor que yo sabe cómo está ese servicio, con más de 4.000 centros de servicio y con muy poca dotación. Pero seguiremos hablando de eso. En cualquier caso, y en este punto, ustedes son la auténtica garantía de que los controles que se establecen funcionan y que el tratamiento de nuestros mayores se da con la prestación que esperamos todos y que ustedes prometieron, prometen y siguen prometiendo. Y eso es lo que queremos que siga sucediendo. La naturaleza de las quejas, por favor, no la minimicen. Aunque solo fuera una, la naturaleza ya obliga a que corran. Y eso es lo que le pedimos. Muchísimas gracias. Gracias, señora Cano. Para dúplica, tiene la palabra la señora Tomás. Gracias, señora presidenta. Señora Cano, no sé quién le informó a usted sobre el Ayuntamiento de Cartagena, pero los concejales del Ayuntamiento de Cartagena, Paco Calderón y creo que fue Carmen, estuvieron acompañados por el director gerente del IMAS y estuvieron viendo la residencia y viendo todas aquellas cuestiones que pensaban que eran deficitaria y comprobaron in situ que no lo eran. También la residencia abrió sus puertas a todos los medios de comunicación, hizo una jornada donde se le enseñó a todos los medios para que vieran, puesto que la reclamación había saltado a los medios de comunicación, para que vieran perfectamente cómo están las personas mayores. Mire usted, dice usted de la ratio de trabajadores. Ahora mismo hay una plantilla de 54 personas, 28 auxiliares, 3 enfermeros, un médico, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un psicólogo, un trabajador social, 3 personas en recepción, 6 personas en cocina, 6 personas en limpieza. Es decir, que las personas tienen más de las que necesitan. Luego habla usted de los menús. Pues debo indicarle que los menús están elaborados por un médico dietista. Son revisados mensualmente, cuentan con guía de elaboración de menús en la cocina. Hay menús para todo tipo de dieta, de 2.000 calorías al día. Por tanto, es una alimentación completa. Y luego lo que habla usted de las cuchillas, de las esponjas. Mire usted, de verdad que yo entiendo que los profesionales estén para tomar un camino, porque se está dudando de su profesionalidad. ¿Usted cree que profesionales de esa residencia van a utilizar la misma esponja para bañar a dos ancianos? Por Dios, es que eso es tercermundista. Usted está describiendo una residencia de Venezuela. Desde luego, de aquí le puedo asegurar que no, que no es así. Además, los timbres de emergencia, cada habitación… A ver, señora presidenta, luego me tendrá que dar usted un poco más de tiempo. Continúe, por favor. Muchas gracias. Cada habitación cuenta con cinco timbres, señora Cano, cinco. Dos en la habitación, en las camas. Tres en el suelo, para caso de caída. Y uno en el baño. Se va a mejorar el sistema, por supuesto que estamos en ello. Se va a mejorar con una pera de timbre en cada cama, pero los timbres están. Y la verdad es que la empresa que gestiona la residencia, que es una empresa que gana dinero, pues la verdad es que es una empresa que está dando una calidad tremenda en toda la residencia que tiene en toda España, porque tiene, además, 6.800 plazas de residencia y 3.700 trabajadores. Es una empresa que ganó un concurso totalmente transparente y limpio y que lo está haciendo muy bien, pero es lógico que una residencia que comienza, pues haya unos ciertos desajustes que, desde luego, creo que se han magnificado, porque es cierto que se han magnificado y, por tanto, yo lo que espero únicamente es comprensión por parte de la oposición, porque está claro que los funcionarios que han ido, que han revisado y que han visto cómo está la residencia, está en perfectas condiciones, salvo la subsanación de los timbres por todo lo demás. Están muy bien atendidas las personas mayores, a pesar de que la residencia lleva abierto muy poquito tiempo. Por tanto, yo lo que le digo es que la creación de plazas para personas mayores dependientes es un perfecto ejemplo del compromiso del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez. En estos cinco primeros meses del año hemos creado más de 410 plazas nuevas, 371 en residencias y 40 en centro de día. Esto quiere decir que la región cuenta ya con 3.899 plazas. Si con 3.899 plazas hay tres reclamaciones, yo le puedo asegurar a usted que es un éxito de gestión de este Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señora consejera.